8 y 24 minutos, nos enlazamos telefónicamente con el fiscal Lucio Salirrosas, él también se apresta a viajar en instantes a Bogotá para la entrega de este peligroso delincuente alias Caracol. Doctor Salirrosas, muy buenos días, bienvenido al Dominical de Panamericana. Queríamos conocer a través de usted detalles de lo que va a ser el procedimiento que se va a seguir con Gerson Galvez Calle. Muy buenos días, en este momento estamos ya en la comitiva para viajar a Bogotá, Colombia. Doctor, cuéntenos un poco cómo va a ser este proceso de entrega. Lo que va a suceder es que las autoridades colombianas lo van a entregar en el aeropuerto de Bogotá o en la plataforma de tráfico ilícito de drogas, tenemos entendido. ¿Y él se va a someter a algún tipo de diligencia en Colombia, en la ciudad de Bogotá? Bueno, primero debo señalar que este sujeto está siendo expulsado de la hermana República de Colombia toda vez que habría ingresado de manera irregular, es decir, utilizando documentación falsa. Ahora, allá en Bogotá, Colombia, vamos a verificar nosotros la situación física, cómo se encuentra este señor, a ver en qué condiciones nos están entregando y haremos que iniciar cualquier trámite administrativo. No cabe la posibilidad que bajo ninguna figura legal este señor, este sujeto pueda quedarse en Colombia. Lo que queda es la expulsión y no hay otro camino. No, precisamente durante la noche se ha ultimado, ¿no?, en coordinación fluida con las autoridades colombianas para que justamente sea expulsado y no subjetivo a la extradición. Motivo por el cual hemos pedido durante la noche a los juzgados de investigación preparatoria nacional levante la alerta roja que pesaba sobre él, que es un requisito para que habilite la expulsión y se agilice su salida de este señor, ¿no? Una vez que se inicie este proceso, doctor Salirrosas, en Bogotá, ¿más o menos cuánto tiempo demorarán todas estas diligencias para estimar la llegada aquí a nuestra capital? Mire, contando las horas de vuelo, cuatro más, algo de once horas en total. Aquí estaremos a las seis y siete de la noche, probablemente, ¿no? Doctor, una vez que llegue Gerson Galvez Calle a Lima, ¿se le someterá a otro tipo de diligencias? ¿Cuál va a ser la ruta que va a seguir este delincuente antes de finalmente terminar en un penal? Las diligencias propiamente dichas de investigación lo vamos a hacer ya posterior a su internamiento en una cárcel pública con todas las garantías de ley. Es decir, ahora estamos ocupados en su traslado, en su encarcelamiento, ¿no? Y ya notificaremos a los abogados, al procurador, a todos, para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Muchas gracias, doctor Salirrosas. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a la situación de este delincuente. Te vamos a...